Hola mis super inmigrantes, un super saludo muy super especial de este super inmigrante AZ, como pueden ver hoy amanecí super bien, super inspirado, un saludo para cada uno, super Gustavo, super Guillermo, super Adriana, todos somos super héroes de nuestras propias luchas, aquí no es creerse uno, oh no mejor dicho, no, aquí somos super héroes de nuestras propias luchas y estando aquí en Canadá desde hace 17 años, hoy diciembre 22 del 2018, madrugué muy temprano para ir a recoger un cliente, anoche tuvimos fiesta de navidad en la casa de unos amigos para el cumpleaños de una gran super amiga, Debbie y Wilson Verduga y hoy sábado ya, ya vamos con toda, vamos con toda a trabajar, a cumplir con nuestras obligaciones laborales y a pesar de que llegamos muy temprano en la mañana aquí voy, aquí voy para ir a recoger uno de los carros de mis clientes, aquí a media hora te dije, tengo tiempo para saludarlos, ok ya les expliqué hace un año que no grababa, al menos ya no hace 3, sino los últimos fueron hace 3 años donde grabé más de 450 videos y ahora, el año pasado, grabé unos 8 o 10 videos que todavía ustedes no me los han visto ni siquiera ahí es donde yo me destapo, hablo con el alma, con el corazón, aquí ya les estoy hablando después de un año de haberme encontrado conmigo mismo vayan y miren por favor y me dan sus comentarios, que opinan de ese trance que tuve yo chévere de encontrarme conmigo mismo para volver a encontrarme con todos ustedes, estoy súper listo y aprovechemos ya que el fin de año por lo general siempre nos da a todos por decir, no es que el otro año si voy a hacer esto, yo no voy a esperar hasta el otro año para hacer esto lo voy a hacer ya, mi decisión es servirle a mi gente, ante todo para la gracia del que está arriba de este techo porque no hay nada más lindo que tener a alguien en quien creer, allá lo tengo yo, Diosito mi superhéroe no soy yo, es Jesús, mi madrecita linda, la Virgen María, y ojo con mi madrecita nadie se meta con la madrecita de cada cual nadie se meta, pero si tu no eres de inclinaciones religiosas al menos alguien en quien creer, un universo, un cosmos, una energía, y estamos hablando así como medio tapado épocas en donde empiezan a sentirse las gripas, y los flu, y las influencias, y las cosas eso, pero tu en tu mente a 100% positivo como dice por ahí un amigo en Miami, bueno, sin más chachara, a lo que vinimos señoras y señores a explicarles que voy a tener momentos para volver a conversar con ustedes aquí estoy pendiente del GPS, estoy a media hora de la casa cliente, te imagínense, si me aguantan otra vez como siempre 15-20 minutos y el super inmigrante AZ va a conversar con ustedes así abiertamente como lo hice durante 10 años ahora que ha pasado conmigo en estos 10 años ustedes saben que yo me retiré de la Mercedes Benz, donde yo lavaba carros y brillaba carros en el trabajo que se llama Auto Detailer, o Car Prep, o Car Detailer, ok y tuve la fortaleza de haberme preparado para ello, hasta con psicólogo, hasta con bioenergético para poder salirme de esa gran empresa que me dio esta super oportunidad de trabajar con ellos y aprender bastante, y ya que aprendí el negocio, me pude independizar y ya lo puedo decir de que hace 3 años estamos full time con mi esposa, trabajo completo con mi esposa trabajando duro para sacar adelante tanto gasto que hay acá vivir aquí en Canadá no es fácil, mucho gasto y hemos intentado con empleados, sin empleados, con cash, con no cash eso lo vamos a hablar después de todo lo que tenga que ver con cómo hacer empresa aquí en Canadá pero ahora vuelvo es por lo mío, por lo que es pasión, yo quiero, así como dejé mi gran país, Colombia porque no hay como tu país, el tuyo, en este caso el mío, que nadie se meta con el mío el número uno, Colombia, fui capaz de dejarlo, y entonces ¿por qué se vino por acá? pues me vine precisamente a ver cómo se veía el país sin mí, no mentira no me vine supuestamente buscando nuevos horizontes, buscando esa famosa tierra prometida que alguna vez erróneamente Abraham pensó que era Caná, y no era Caná, era Canadá señores y señores y aquí vinimos, no a divagar en un desierto, sino a prosperar y en familia pero hay gente que viene a estos países y muchas veces cree que porque salió ya de su país y llegó acá ya va a triunfar, ojo a eso porque muchos han llegado a perder hasta su pareja hasta sus familias, hasta su libertad, hasta sus papeles, porque terminó hasta deportados ojo con eso, hay que saber cómo es la vuelta entonces volvemos con la filosofía brillante y con esa fórmula brillante de que emigrar más no es simplemente triunfar, hay que hacer cursos y hay que abrir el manual el manual de cada país para respetar las leyes, cómo se mueve aquí el sistema de transporte el sistema de leyes, el sistema laboral, hay que empaparse, educarse como también lo hiciste en tu país, aunque somos violadores de leyes por excelencia pero hay leyes que ahorita otra vez están apretando más a nivel de manejar sin tomar alcohol ya ponerse cinturrón de la seguridad en mi país, ya es a menos obligación para los de adelante las cosas han cambiado, han mejorado, ahí vamos para adelante entonces hay muchas cosas que contar en ese proceso y yo quiero volver a lo que para mí es pasión y para mí es pasión dirigirme a ustedes, inspirarme para inspirarlos brillar para hacerlos brillar, cada uno con su luz propia aquí no vamos a automatizar a nadie, ni a decirle sigue este camino pero para mí el camino hay dos, o el bien o el mal y tú decides, yo decidí el camino del bien pero acompañado de una buena salud mental, una buena salud corporal hay que meterle a estos ejercicios de menos 30 minutos al día y una salud espiritual hombre, tener a alguien en quien creer alguien a quien amar alguien por quien luchar tus hijos alguien a quien servir tu comunidad, tu gente alguien a quien perdonar ¿por qué no? dejar a un lado esas heridas que nos han sangrado todavía desde hace muchos años aún en el inconsciente no sabíamos que todavía nos estaban sangrando y nos ha tocado devolvernos hasta nuestro niño interior para perdonar cosas que nos hicieron y que nos hicieron hacer cuando teníamos esa edad delicada en donde todo lo absorbemos como una esponja y hoy en día después de 50 años decimos caramba esto me surgió me generó estos conflictos en mi época de adolescente o en mi época de infante es bueno uno borrar todo eso echarlo en su maleta que tenga un roto para que todo lo que tú tienes en esa maleta caiga en tu caminar y ande siempre livianito esos son los temas que me apasiona más un poquitico de humor brillante en donde va a salir dentro de mí ese canadiense que ya hay dentro de mí ese que habla como polite hey how's going on how are you today oh yes oh you're a good guy Gustavo oh ese inglés polite que es muy diferente al americano que es más hey how's going on más gritoncito como los diferentes tipos de inmigrantes que vamos a encontrar en este proceso ya los invito otra vez para que vuelvan y se conecten con el manual brillante el manual B del super inmigrante brillante al menos hay unos 30 unos 30 buenos capítulos que honestamente no los podría repetir en este momento porque yo dije los vi en estos días y dije yo dije todo eso en esa época y se los cuento fue toma única yo me preparé una nochecita antes y al otro día yo mismo me grabé puse las banderitas a mi lado mi podium y yo grabé eso y eso hasta sin editar salió por eso hasta errores de edición tiene no como hoy en día que la gente graba unos youtubers muy chéveres y editan y todo eso vamos a tratar en esta nueva versión de Gustavo Salinas porque eso es a lo que vengo a mostrarles la nueva versión de Gustavo Salinas Paisalinas si es uno de mis personajes de humor paisa de Medellín Colombia Paisalinas pero la nueva versión es Gustavo Salinas tal y como soy Gustavo Salinas los monólogos brillantes del manual brillante del súper inmigrante brillante así de brillante así de sencillo con humor multicultural brillante con mensajes brillantes frases brillantes parodias brillantes imitaciones brillantes y con un mensaje final brillante quiero que vuelven y se conecten con todo eso que hice hace 8 o 10 años se llama ahora monólogos brillantes el súper inmigrante brillante y todo está contenido en un manualito brillante que el día de mañana se los vamos a hacer llegar a ustedes ya sea online ya sea por correo como sea un súper especial día para todos ustedes unas súper fiestas en esta época dicembrina así recién levantados sin filtros sin maquillajes ni nada vamos a seguir luchando sin dejarla caer qué bueno volverme a conectar con ustedes déjenme comentarios cómo va ese proceso migratorio de ustedes no necesariamente estos monólogos va a ser para gente que quiere salir de su país a otro país como Canadá o Estados Unidos o Europa no es para aquellos que quieren salir de su zona de confort pero no sólo para salir de su zona de confort sino para meterse dentro de su inconformismo encontrarse a sí mismo buscar esa luz hacerla brillar más para hacer brillar a otros ese es el camino brillar hacer brillar y dejar brillar amar amar a otros y el de arriba ante todo comienzo con el de arriba ustedes como comienzan el día así trabajosos listos llenos de energía hay unos que comienzan con un cafecito otros con el pie derecho otros comienzan el día mirándose en el espejo diciéndose hasta te amo otros abren los ojos y agradecen a Dios otros miran a la mujer y le dicen uy adivine quién se levantó mamita uy Dios mío otros aparecen solitos con lágrimas con sobresaltos no hay nada como acostarse uno con el una conciencia tranquila y despertarse sin sobresaltos eso es felicidad pero ante todo con oración con agradecimiento gratitud al Señor que todo lo puede que comience uno ese día respirando consciente siendo ese niño que dejamos atrás sacarlo para que él se maraville con cada despertar que nosotros moramos cada noche para despertar al otro día y valorar todo como si fuera nuevo como ese niño que todo lo sorprende wow que mañana y si tiene unas nubes grises no te preocupes esas nubes grises también son parte del paisaje es que estoy más inspirado que ustedes no se imaginan es que no es decir qué día tan feo recibir el día como venga con lluvia con snow con nieve con rayos y centellas y ante todo cómo comienzas tú el día arrodillado rezando o simplemente caminando ahí con flatulencias que hay de todos los extremos gente que no cree nadie ah yo como soy ateo gracias a dios en cambio yo si empiezo el día de la mejor forma así en lo del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén se les quiere